¿Qué es la diferencia jerárquica de acceso? ¿Qué es la diferencia jerárquica de acceso? Como educación, salud, servicios o en los sectores de la industria que son los más informalizados como el textil con menores remuneraciones, son sectores que hay menor valoración económica de este trabajo. Por eso la reivindicación que discutimos las mujeres y que desde la Organización Internacional del Trabajo también se plantea, no es igual trabajo, igual salario, sino que es igual salario por trabajo de igual valor. La discusión es quién le pone el valor al trabajo y ahí en clave feminista, en clave sindical y feminista, decimos nosotras, tenemos que poder poner en la sociedad en discusión el valor del trabajo. Lo que ha demostrado la economía feminista es que el concepto de trabajo, que no solamente son actividades productivas, sino que las actividades reproductivas son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo sustentable de una economía. Y cuando hablamos de trabajo reproductivo hablamos fundamentalmente de tareas domésticas y tareas de cuidado, que implica tanto a personas dependientes porque son menores o porque son adultos mayores o porque tienen algún tipo de discapacidad. Ese es el gran aporte que tienen, a mi entender, las categorías de la economía feminista para pensar la participación en el mercado. Y después también podemos pensar otro tipo de segmentaciones y segregaciones dentro de lo que es el trabajo productivo, como es la segregación horizontal y vertical, que esto es algo interesante e importante para seguir trabajando.